Yo les enseño los muestros tamales, los de dulce y re, aquí están amigos y re, para que vean, los de dulce, los de ricos y deliciosos, espero que les guste este video amigos, de su amigo el Churros de Turuca y sus videos, que se suscriban y compartan el video, el Churros de Turuca, muchos saludos, muchas bendiciones para todos, en general, porque aquí a poco se le toquen los tamales, a Lili y a la tía Gurelia y a todos, aquí están, miren, ahí están, les muestro ahí los tamales, bien ricos y deliciosos, para chuparse los billetes, y acá están todos los demás, aquí les muestro todos los demás, están todos en paquitas para entregar, ahí están, miren, ahí están todos, ya están todos en papel, ya llevamos una parte, miren, ya llevamos una parte para entregar, yo les enseño, pues muestro, no, una vez tardó la buena parte, ya después saben que uno ya cuando acaba de cocinar queda ahí el tiradero después de que pasa todo pero ahí están los lejos de dulce rojitos, rositas y ahí sobró un poco de carne para hacer otros pocos más de puerco pero mañana espero que sea de su agrado este video y les guste mis amigos y pongan like y lo compartan y lo miren toda nuestra gente bonita está bien acá están los damas y ha sido todo por hoy gracias que los bendiga bye